Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del Instituto de Literatura y vamos a desarrollar un poco la obra de Pedro Calderón de Navarra. Y aquí vamos a un punto de filografía, nacido en Madrid, en el centro de una familia de Ángel de Navarra. Su juventud no existía, pero se sabe que fue en su temperamento aventurero y tuvo algún lance de espada. Desde muy temprana edad se dejó el teatro en los tres años, estrenan sus filiales y medios. Pronto, al caso de los mujeres, ellos se convierte en el campesino de Boca y el nuevo corte. Felipe Cuarto lo montó, director de espectáculos almerciego, en el año 1935. También se sabe que fue soldado porque era una de las milicas alias que alinean los compañeros hidalgos para centrar en la sociedad. Como soldado participó en una batalla, como la de Cataluña en 1741, en 1742, dejó la milicia que se dedica a la infección de nuevo. Quizás, debido a las experiencias de la guerra, o debido a problemas personales, como el muerto de su hermano, o un desegraño amoroso, o debido a una corte de educación dada por su padre, su pera se sigue donde más cumplir. Cae en un feminismo radical y se encierra en tu mismo. Renuncie a su cargo para el antiguo y promueve a sus aportes en el año 1931. Ejerce como capillán en Solén, pero sigue escribiendo a pesar de la textura de sus propiedades eclesiales. Limita su producto y concentra su esfuerzo en los autos sacramentales. En 1643 vuelve a la corte como capillán de Solén. El carácter de Pedro Calderón en la barca, se hizo estar presente, suman las experiencias de su testimonio. Tenía un escrito en las otras historias de sus tradiciones. La siguiente es que explica un estudio de los dientes, mínimo que la visión a los mayores tradicionales. Sus obras, Comedas de Enredo, constituye el grupo más numeroso de oro, personajes convencionales que ilustran las ideas de clases elevadas. Calderón sobresale con su habilidad, manteniendo el interés y el respeto. Los dos efectos más conocidos son la dama duende y la casa con dos cuartas maldes de guardalucos. El dama mira en torno a los grandes valores desartidos, como la monogía, la sed, la mental y el honor en la muñeca. El tema ambiciosa trajo a la león, especialmente debido a su objetivo cartelial y por su condición. En su primera época destaca la obra, la de nuestra devoción en la cruz. Fue escrita para promover, naturalmente, la devoción por la cruz. El mágico florentio no corresponde a su segunda etapa. Honor u obra, tema típico de algunos grandes más característicos de Pedro Calderón de la Barça, como el muestro de su honra o el pintor de su honra. El alcalde de San Amea y los cristianos políticos es la obra perfecta. En esta obra hay que destacar la creación de la protagonista, Pedro Cresco, que representa al fialismo como honor y como hombre, al fidelismo con código de dos modos. Pedro Cresco es un cristiano abierto. Este era su honor y su honra. Además, en esta obra, el tema de la obra está representado de una forma muy fina. También hay que destacar la obra más filosófico. Dentro de este apartado, la obra más destacada es una de sus sueños. Los autos ocorrentales, que alcanzan a su forma más transacción y profundidad con Pedro Calderón de la Barça. Sus características son. Calderón alargó los autos ocorrentales, que recibió más extensión. Los suyos tienen aproximadamente dos mil años, lo que recibió con estrés de los destinos. Aplicó el niño su rigor teológico, hasta que el mismo definió sus autos ocorrentales como carmones puestos centros ocorrentales, o ilustraciones escénicas de inversiones de las atlas psicológicas. Se inspiró en las sagradas escrituras de la Bíblia, parecido en sus autos ocorrentales, como en la cana de Israel y España. Se inspiró también en demás marianos, obras dedicadas a la Virgen María. Un ejemplo es la helalía promedal de Barça. También se inspiró en temas nitrológicos. Estos temas nitrológicos eran cristianizados y dotados de sentido alegórico. Por ejemplo, el mismo contexto. La alegoría es un procedimiento esencial del auto sacramental, es un cópico, una figura literaria. Es un personaje que representa el concepto australico. Es decir, el plano real siempre alude a un plano sobrenatural. En este caso, traducción. Los personajes son el hombre, el pecado, la gracia, el plan Jesús, Dios, la tierra. El auto sacramental, que es una alegoría, es el gran teatro del mundo. Los otros documentales de Pedro Caliño de la Barça suponen una cima del teatro de Bómez, de Código, nadie ha abrazado a Nerón en encarnarse actualmente en cuestiones religiosas geológicas por más hasta las escuelas. Ni tampoco nadie lo abrazó en combate con una materia dramática o en materia dramática artística. Veamos un poquito de unas escuelas más de características como la Línea del Sueño, que se trata también del género dramático, que se trata. La estructura de un género está composado por tres jornadas, tendría la manera que el planteamiento y el desarrollo originalmente en este lado. Los temas de la Línea del Sueño se trata. La diferencia entre lo real y lo real y lo forma más funcionalidad sería muy bien alta. Veamos un poquito de un argumento, de la forma primera, que es el momento en el que entran que Quismundo producirse con una monóloga. Cuando el propio se da cuenta de que la Quismundo está solo, intentan matar a los favores, pero le perdona la lucha. En este Plotaldo, súbito de Orsillo, diallo de Hismumi, que le tiene a los dos viajerosos, por encontrarse en cuarto edil. Plotaldo entonces reconoce la espada de que estudia los Auras, es la espada que había dejado a la madre de los Auras, abandonó una como a Solco abandonó a la hija. Sin embargo, Plotaldo no reconoce aún, ante todo, va a su hija y encubre lo de su mierda. Decidiendo llevar ante el rey a su hija y a su hijo Clarín. El rey Bacidio revela la existencia de su hijo Cismudo, que había provocado la muerte de la reina Florilén al nacer. Cuesta el terreno de nacimiento de Clico y Clicano que valorizó al rey de la estrella. Cismudo sería un rey pirámide nuevo. Bacidio decidió hacer una prueba y dar una oportunidad de ir. Lo llevaría a la palacia, pero en realidad, que si Cliciano y Cliciano, Cliciano, restante en el talento parecido a estas razones de su hijo, y que si el mundo resulta tener una clara y razón, será el rey de la del trono, de lo contrario, lo será la estrella y el poder. Y ellos todos los mismos, para confesar a todos los poderes de su hijo, dejar libres a los Auras y a su hija. Pero cruzando y erica de sí que se han hecho a los Auras y preguntando a ellos a su presencia de Clicano. Además, los Auras indican su verdadera de a su hijo. En la jornada segunda, Bacidio ha ideado la originalidad para ver que el mundo realmente fue, le llevan conmigo a palazos y le permiten ver cuál sería su hijo, pero bajándose la posibilidad de hacerle creer en todos sus sueños, y que sucede con el hermanado. Rosaura, que entra de la alma a la estrella con el castillo de la estrella, ese es un mundo que comporta como un mundo de destino, lanzando un criado por la ventana al foco del espano. Intenta apostar a Rosaura y el aclozalgo, que sale en el chino de su hijo, y se encarta con una pelea a espada con la sol. La jornada terminó con el monólogo del mundo encerrado nuevamente en el torno. Los últimos brazos de su monólogo, todos los caminos de la vida a la hoja. La vida, sí, la vida, una vida, una sombra, una casa, y la madre que tiene mayor, y el pequeño, que es todo el año de sueños, y los sueños, sueños. En la jornada tercera, el pueblo de Polonia, al saber que tiene su peredero, con la luz una revuelta y hubiera sido un pector, seguido un mundo liberando salvos, saliendo el equipo del rey. Demostrando que Arca ha pasado sobre su comportamiento. Las tropas del rey y las ejifes se enfrentan, y vencen las de seis mundos. Se encuentran ambos cara a cara, y el rey pone más dos mundos, pero éste se consta al delquiler del rey. Acesan incluso el hecho de que el rey vacío, quiera darle muerte debido a la que se ha rompado con él. Sin embargo, en vista de la gente, el rey vacío de este mundo, el rey vacío lo está en el mundo. Bien. Entonces, una lectura muy interesante, una de las lunas principales de este localista Arca, donde de alguna manera, valora con la valora en este caso, una persona madura, que ha sido patata, y sobrevivir cierta, como ya es, pero para poder, para hacerle ver, una mente, puede caer presa, y esa su hija, y alistada, y el rey vacío, y aún reconoce el rey vacío, o sea, muy bien. Pero que aquí, se ha de mucho fría, y conmigo será, ha tenido un rey vacío.